¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta? Bueno, es que a veces la locura no se detecta hasta que estalla violentamente. Cuando él amenazó a mi hijo, cuando pensé que iba a matarlo, ahí me di cuenta de lo mucho que lo quiero, mamá. Y le pedí que acabara conmigo, pero que a él lo dejara vivir. Ay, mamá, qué mala fui antes. ¿Cómo pude decir que no quería tenerlo? Es que has sufrido mucho, hija. ¿Cómo pude pensar siquiera en un momento que aquí iba a estar mejor que conmigo? ¿Cómo acepté el dinero que me ofrecía Enrique para dejarlo a su lado, mamá? Ya, mi amor, es que estabas aturdida. No sabías lo que es un hijo. Esto que acaba de pasar es una prueba que Dios te ha mandado para que el fin lo comprendas. Parece que estoy oyendo a mi abuelita cuando nos hablaba de Dios. Pero mi abuelita está muerta, mamá. Nos ha abandonado. No, hija. No nos abandona mientras su espíritu viva con nosotras. Y la mejor forma de recordarla es recuperar la fe que mantenía vivo ese espíritu. Todo va a cambiar, hija. Te lo juro. Volveremos a vivir felices y con la conciencia tranquila como antes. Ya lo verás, Dios. Ya lo verás. Eso lo he sabido siempre. Qué tontería. En este que lo había olvidado, ¿verdad? Sin olvidar muchas cosas. Ahí se va a poder mirar todo. Pero eso... Eso no se me olvida. Hasta lo enfocado. ¿Qué? ¿Qué? Te quiero mucho. Lo acepto. Si su alma está perdida, que se pierda su mente también, para que no siga al servicio del demonio. Pero su corazón... Oh, Dioses de mis antepasados, que su pobre corazón quede con nosotros. ...de la casa con la señora Vicky, el joven Juan y el niño. ¿Qué dices? Llevamos una letra, señora Vicky. Y la señora Vicky me dijo que nunca volvería. ¿Está bien? ¿Puede retirarte? Sí, señor. ¿Qué va? Cinco minutos más de la hora que te dije hace un momento. Tranquilízate, Ricardo. Los accionistas del complejo llegarán puntualmente. Si en cuanto hables con ellos, decidirás si regresas enseguida a la ciudad o descansas aquí el fin de semana. No, ya está decidido. Me voy enseguida. Bueno, está bien. Pero vete con cuidado, que está ayudando mucho. Es que tengo urgencia de salir para allá cuanto antes. Sabes, presiento que Beatriz y mis hijos me necesitan. Siempre te necesitaron. Pero deja que ella resuelva el problema sola, como te lo pidió. ¿Por qué necesito protegerla de ese hombre? Ella no te perdonará si lo haces. Tampoco me va a perdonar cuando le diga que soy su marido. Entonces, ¿qué voy perdiendo? Bueno, quizás tengas razón, Ricardo. Sí, bueno. Sí. Sigue seguido, vamos por allá, gracias. Solo ellos nos esperan en la junta. Me la llevaré rápida. Vamos. Va él. Él siete veces invocado por el aire, por el viento, por el mar y por la tierra. Escucha a tu siervo y ayúdalo. César me ha abandonado. Raúl también. Y esa mujer en la que puse mis ojos ha huido de aquí llevándose a Eval. Eval, la criatura que te ofrendé y que tiene las letras de tu nombre. No sé dónde están, pero te pido que orientes mis pasos a su puerta. Que mis gestiones para recuperar a Eval de incumplido fruto, porque ese niño debe ser igual que yo. Eval de incumplido fruto, tu siervo fiel sobre esta tierra. Lleva mi sangre, Eval. Mi sangre y tu signo. Lleva mi sangre, Eval de incumplido fruto, tu siervo fiel sobre esta tierra. Lleva mi sangre, Eval de incumplido fruto, tu siervo fiel sobre esta tierra. Ruiz, venga a mi casa inmediatamente con el licenciado Herrera. Se trata de localizar. Aquí le explico.